El mundo fue y será una porquería hacia los dos, en el 506, en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y embarcados, valores y dulé, pero que el siglo XX es un despliegue, de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue, y en el mismo olor, todos malociados. Y resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo burro que un gran profesor, no hay aplazados, ni escalafón, los inmorales nos han igualado, y uno vive en la importura, y otro roba en su ambición, da lo mismo que se apura, colchonero rey de basto, cara dura un polizón. Que falta de respeto, que atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, esclavo en esta víctima, don Bosco y la niñón, don Chicho y Napoleón, Carrera y San Martín, igual que la mirera irrespetuosa de los cambalaches, ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remaches, en llorar la niebla, punto a un calefón. El que no llora no mama, y el que no roba es un fin, dale que va, dale nomás, que allá en el horno nos vamos a encontrar, no pienses más, siéntate a un lao, que no le importa si necesite un rao, es lo mismo el que labura, noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que roba, que el que cura, no está fuera de la ley.